Uno dice, ¿por qué tienes más tú que yo? ¿Qué hago diferente yo que tú? Brandon lo reconoce, la guerra sobre quien proyecta una imagen más exitosa en las redes sociales está sumando víctimas de ansiedad y depresión en forma cada vez más acelerada. ¿Por qué actuamos así? Una cultura del narcisismo. Valgo, por lo que puedo mostrar, poniéndonos a todos en una situación muy tramposa, que es que todos también sabemos que la vida es otra cosa. Mientras, sigue Instagram o Snapchat. En esta competencia por figurar el uso y difusión de lo que antes se consideraba privado, nos dice Lupe, es cada vez más frecuente. He visto que ponen fotos como si están en un funeral o si están en el hospital y esas son cosas que deberían ser respetadas y privadas. A la cabeza de los medios que alimentan este síndrome, según algunas analistas, Snapchat e Instagram. Y no hay que olvidar que esto es un negocio. Desde la sociedad de consumo, desde la publicidad, desde los nuevos modelos que desde los medios se imponen. Ante esto, ¿dónde comienza el problema para los niños y por qué algunos padres son responsables? A los padres les cuesta mucho asumir la función de poder poner límites y decir que no y graduar los estímulos a los cuales los chicos están expuestos. Los medios sociales cumplen una función y son útiles para diferentes actividades, pero cuando se convierten en adicción, interrumpen nuestras actividades productivas o generan depresión, definitivamente dejan de ser útiles. Y antes de revisar el teléfono y deprimirme con los likes, mucho cuidado con esos diagnósticos y tratamientos sobre la depresión, agregó la doctora. Todos podemos tener altibajos y no todo se puede curar con una pastilla. Desde Culver City, Antonio Valverde, regresamos con ustedes al estudio. Gracias Antonio.